Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba Perdiendo impedibles que tú no querías Te agudo en tu colchón, me ha dado el sudor Venga esta la luna, que estaba dormida Están los horas, pregúntame al día Que vamos a Cerón, para darle corón ¡Arriba! ¡Eh, Quiquirón! Todos los niños al sol, Quiquirón 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 Subiendo pa' abajo, bajando pa'lriba Perdiendo en cortadas horas, denunchería Empezando en tu naga, abrigando navidad Por tenerte en mi cama ¡Y tenerte en mí! ¡Eh, Quiquirón! Todos los niños al sol, Quiquirón Todos los niños ayer, Quiquirón Todos los días ya les doy Hey, chiquilón Todos los días ya les doy Chiquilón Todos los días ya les doy Chiquilón Todos los días ya les doy ¿Qué es eso? Seguimos, seguimos, seguimos Música de escape Música de escape Arriba nuestras manos Maltas, eh, 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 eh Se siente así Música de escape Música de escape Música de escape Arriba, 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 escucha la guitarra! Música de escape 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 Música de escape